www.caspecuba.com Ahí está, Palomo, Capicuba, 25, para afuera. Listo, una vez más para afuera. Vamos a ver, vamos a la otra. ¿Va la otra? Para la otra. Vamos a ver, ¿qué hora hay? Las ocho. Ay, mi madre, las ocho. Yo tenía que estar en el show de Carlos Alfredo hasta ahora. Señores, las ocho. No, no, pues me voy, me voy. Sigan ahí, óyeme, me debe dos para después. Menor, dime, dame dos empanadas, oye, para llevar. Ahí, Virgen de la Altagrasa, me mata acá en la frente. Nos vemos, dale. Mi madre. ¿Lo ves? Guay, qué suerte que tengo esta Chacabana aquí, compadre. Me voy. Me voy. Algo Alfredo me va a matar. Hola, chicos. Buenas noches. Prepárate a disfrutar de un verdadero show de televisión. Con Carlos Fatule, Iván Ola Rodríguez, Felipe Polanco Moruga, Oca El Carrasquillo y Juan Carlos Picherno. Wow, qué lindo. Esta noche, con un humorista y presentador que se ha adueñado de las tardes en la radio de República Dominicana. Y ahora anda buscando un show de televisión. Con ustedes, Raimundo Ortiz. Bueno, señores, gracias. Gracias. Qué bueno. Muchísimas gracias. Primero, a los chinos. Primero, gracias a Dios y a los chinos que siempre están abiertos, no importa el ciclón que haya. Gracias que yo soy un hombre precavido que siempre ando con una Chacabana porque uno nunca sabe para dónde lo van a invitar. A Carlos Alfredo porque me invitó y se me había olvidado en el colmado, los muchachos, tú sabes, el entretenimiento. Y compartiendo todas las cosas que son un ciclón o una tormenta en la República Dominicana. Señores, el único país del mundo donde usted esté esperando una tormenta y si no llega, la gente pone un truño. Es aquí. En cualquier parte del mundo donde la tormenta no llegue, la gente se alegra, da gracias a Dios y bendice por todo lo que pasa. Entonces, aquí no, aquí la gente hace compra para que todo lo que compró haya que utilizarlo y comerse obligado. No, y pidiendo, el rey mundo ve acá, tú no vas a ver, compras, regalas algo. Pero señor, estamos en una época donde hay que tener primera oración y segundo, estar esperando lo que va a pasar. Cuando se anunció la tormenta chantal en el país, las autoridades inmediatamente se reúnen, toman medidas para que no ocurra nada, ¿verdad? Los que están en sitios que pudieran, ¿verdad?, tener problemas. Pero cuando uno va al supermercado, inmediatamente usted se encuentra con un grupo de cosas que usted dice, Dice, pero ponen acá, y este carrito está lleno de cosas que en mi vida yo nunca lo he comprado. Por ejemplo, las autoridades recomiendan tomar y comprar mucha agua potable. Pero nosotros compramos bebida, un aní, compramos una bebida para la doña, un juego de dominos. Inclusive hay autoridades y diputados que regalan dominos para este tipo de cosas. Otra cosa, comidas enlatadas. Suerte que mi hija estudió, ¿verdad?, alimentos y bebidas, y yo compré un sinnúmero de cosas que tuve que preguntarle a ella para qué sirven. Pues yo vi que la gente estaba comprando y todo el mundo tenía en el carrito y yo también la compré. Sin importar en qué etapa del año se van a bañar. Siempre a alguien se le ocurre un sancocho. Pero ven acá, es lo mismo un espagueti con pollito y víveres, un morito, que un sancocho. ¿Por qué tiene que ser sancocho, señora? Además, eso da muchísimo calor. Otra cosa, la pila. Todo el mundo compra cuatro pilas, triple A, doble A, clase A y grandes ligas. Pero, ¿qué pasa? El hijo tuyo, el más chiquito, se pone a oír reggaetón cuando se va la luz. Cuando tú quieras oír la noticia, ya no hay pila porque el malvado escuchó reggaetón. El hijo mío, oye lo que gastó la pila, el hijo mío. Móntate, en el Fuinfuan. En el Fuinfuan. Un disco de un señor que se llama El Alfa, oyendo el Fuinfuan. El hijo mío gastó la pila y uno esperando la tormenta. Otra cosa. Señores, en este país, la gente se gasta el dinero. Por ejemplo, en el Dómino. El Dómino es un bueno para tú compartir cuando alguien cumple años. Pero no es una etapa donde uno está esperando algo que no se sabe lo que va a pasar. Yo estaba jugando, pero ya estábamos en otra etapa. Es decir, ¿qué pasa en un día? Para hacemos compras para ocho o nueve semanas. Yo compré una carne, mi mamá, que viene de fuera. Una cosa que le dicen como que pasé un, un sandwichón. Un sandwichón. Que mi mujer lo vio en una revista y dice, esto es buena época para comprarlo. Oye, pongo una carne, un sandwichón. Señora, vamos a hacer de lo que conocemos. Otra cosa. Compramos alimentos que uno no sabe ni destaparlo. Hay que tener un destapador eléctrico. Por otro lado, siempre hay un grupo de curiosos que dicen, vámonos para el malecón. Y mira que Roberto cerró el malecón. Se van para allá, se ponen descalzos, se quieren tirar en guivia, se quieren poner a solfear. Yo tengo un amigo que se fue con una tabla plancha y se fue, venga señor, que eso no es para usted. Oye otra cosa. Hay otros que son, óyeme, que dicen, bueno, el ron es una bebida que es para ciclos. ¿Dónde dice? Usted tiene que estar atento a lo que está pasando. Si usted está borracho, por eso es que la casa se le inunda y usted no sabe dónde está. Si siempre hay que salir a buscar un borracho cuando vienen inundaciones porque no se sabe dónde está Don Pipilo. Pipilo, ¿dónde está usted? Porque se dio un humo y no se sabe dónde está. Hay otros, hay otros que también le coge con algo muy bonito. Coge un carro apretado o una camioneta y la llena de tigre. Dice, vamos a Boca Chica, a ver cómo está Boca Chica lloviendo. Igual que cuando hace sol. Otra cosa. Los rayos caen. Usted tiene que estar protegido. Oye un amigo mío, voy a comprar unos lentes por si cae un rayo. Malvado. Cogió para Duarte y compró unos lentes de sol de 50 pesos. Dice, son Guarnet. Dice, no son Duarte. Otra cosa. Hay unos genios superdotados que deciden cruzar un río. Vamos a cruzar el río Sama, por ejemplo. O el río de la Isabela. Pensando que son Marcos Díaz. Óyeme. Pero termina entregando más agua que una alcantarilla de la Luperón. A propósito de la Luperón. O más agua que los hoyos de los Prados. Que la habían tapado, pero no están tapados. Señores. Yo no puedo quedarme solo en esta actividad, en este programa. Nosotros ahora yo entiendo que queremos música, maestro. Hace falta una Femina, sí. Ivanova. Ven. Buenas noches. Ivanova. Ahí. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bien. ¡Oh! ¡Oh! Y este ciclón. Bueno, es que con esta banda hay que bailar. Pero mira que huracán. Bien. Vamos a ponernos más para delante. Señores. Ivanova. Cuenta. Placer estar contigo. Siempre te veo. Encantada, encantada. Eres tan bonita personal como en TV. Gracias. Tiene que llamar la atención esa falda. ¿Cómo así? Se pasó de las rayas. Ah. Y una falda bonita. Sí, sí, sí. Un chiste para llevar. Se pasó de las rayas. Qué bueno. Bueno, nosotros, cuéntame. Qué vamos a tener en el día de hoy aparte de nosotros dos. Bueno. Antes que nada tenemos que conocer la banda que nos acompaña todas las noches. ¿Sabes cómo le llamamos? Los bandidos. Ah, yo pensaba que era la banda de freno. No. Los bandidos. Los bandidos. Exacto. Parecen de fuera. Parece de New Orleans. Parece que ha viajado. Está bien. Así es. Vamos a acompañar ahora. Nos va a acompañar nuestro querido Oscar Carrasquillo. Oscar Carrasquillo. Oscar Carrasquillo. ¿Quién es el gordo? Venga, Carlito. Venga, Carlito. Bien. Y siempre yo estoy listo como el departamento. Para damas. Pero bien. Chicos, vamos a conocer de inmediato el contenido de la noche de hoy en este show de Carlos Alfredo. Como cada sábado, tenemos un show sin desperdicio. Hoy estrenamos un segmento nuevo, eh. Mañana mismo. Y no se pierda, véngelo como puedas. El skate en el ascensor. El detector de mentiras con el Dr. Melo Machuca. Más de 10.000 formas de morirse. Y tendremos tiempo hasta para una radionovela. Todo eso en una hora, eh. En el show de Carlos Alfredo. Señores, quiero que Carlos Alfredo aparece. Se nos vamos a una pausa. Así que no se despegaste su televisor. Y continuamos con el show de Carlos Alfredo. Pero está bien. Mira el show. Lo vemos en breve. Lo cambien. Esto en breve. Ok. Vámonos. Para aquellos. Esto está bien. Esto apenas comienza. Ya estamos de regreso. Con el show de Carlos Alfredo. Bueno, con Raimundo. Eh. Qué bonito. Bueno, señores. Continuamos aquí en el show de Raimundo. Digo, perdón. Este es el de Carlos Alfredo. Pero yo estoy aquí. Me han invitado a Vanilejo Alfinsia, dueña de todo. Yo estoy aquí en el show de Carlos Alfredo. Yo soy el que. El anfitrión porque. Carlos Alfredo con su humor de película. En Agoramor. Ahora. Pa' Santiago con Felipe. El humor es una cura. No entiendo. Pero bueno. Lo importante es que. Está aquí Carlos Alfredo. Llegó. Llegó Carlos Alfredo. Está aquí. Bueno, con ustedes Carlos Alfredo. Patules. Estrella. Hey. Quiera. Jaja. Qué bien. 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 Jajaja. Ay, a de su cuenta, caramba. Esos ratones como están haciendo fiesta. Gracias a Dios que Raimundo, Raimundo es un gato viejo. Claro. Te estaba mandando para ir a un restaurante comida. Pero muy bien, muy bien. Yo estaba ahí en el camerino viendo el show. Me gustó. Bien. Sí, sí. Muy bien. Qué interesante. Tienes razón, tienes razón. Los dominicanos lo hacemos todo al revés. Oye, es increíble. Es el único país del mundo donde la gente se pone triste cuando el ciclo no llega. Sí, es verdad. Oye, no vio. No, no vio a venir nada porque anunciaron eso. Sí, se enfogonan, se enfogonan. Increíble. Pero qué bueno. Y hacía referencia de algo que quiero mencionar importante. Este próximo miércoles 24 a las 8 y media de la noche en el Gran Teatro Cibao se va a estrenar el nuevo show que hemos escrito que se llama La risa es una cura. Felipe Polanco Boruga y este servidor junto a un elenco exquisito. Seis bailarines, Oscar Carrasquillo y la música de Miguel Leclerc. Deben llevar gente seria, Oscar Carrasquillo. También. Tienen que comenzar a dejar gente seria. No, no, pero Oscar está bien, Oscar. Usted es un modólogo muy bueno. Oscar está muy bien. Dime, Raimundo, ¿cómo están las tardes? Bueno, las tardes están bien. Nosotros estamos alegrando el mediodía de 1 a 2 por Neón 89 3. La primera tropical en tu dialeta. Sin muchas pretensiones solamente de que usted la pase bien. Ay, miren, qué bien. Tranquilo. Severísimo. Bien. ¿El formato del programa es el mismo que tú tenías por la tarde? Lo mismo que siempre. Algo interesante, siempre un poquito de humor, una entrevista interesante. Tenemos muchos profesionales, psicólogos, terapeutas, abogados, deportistas, sexólogos. Siempre hay un tema interesante. ¿Meón es qué número en el dialeta? 89 3. 89 3. La primera tropical en tu dialeta. Ah, bueno. 89 3 FM, de 1 a 2, las tardes con Raimundo Isutin. Magnífico. Magnífico. Magnífico, magnífico. Arroba Raimundo Isutin, que lo van a poner ahí en nuestra cuenta de Twitter que también nos puede seguir. Raimundo, ¿cuántos ciclones te recuerdas que has pasado así, que la brisa te ha despeinado? Bueno, tú sabes que desde que, yo recuerdo que desde George para acá, recordé George y lo recuerdo con mucho, porque yo recuerdo que había que hacer grandes filas para comprar el pan de agua. Ay, sí. Donde yo vivía, entonces era algo que era dosificado, te preparaste familia. ¿Y dónde naciste tú? Yo nací en el sector de San Carlos. Tú eres San Carlos. ¿Y por qué te relaciona la gente con Baní? Porque mis padres son banilejos, tuvimos colmados, tuvimos negocios. He vivido mi vida como un banilejo que tiro los cuartos para arriba, lo aparo yo mismo. Son situaciones. Cosa, por ejemplo, como esa. Ay, qué bueno. Dice que el dulce de banilejo no le amarga la vida a nadie. Ay, no, no es lo absoluto. Tratamos de hacerla bien, entonces nos hemos manejado siempre con el negocio. Yo he manejado el humor con el comercio. Qué bien. Quiere decir que tú te administras bien. Sí, al menos la mujer, la doña me administra bien a mí. Ok, pero el dinero, además de eso, tú ayudas a tu esposa en la administración. Sí, sí, sí. Es realmente lo que se consigue de ambas partes. Yo digo, mira, manejalo tú. ¿Y cuál es el botarata de ustedes dos? No, ella me dijo una ocasión, déjame manejar el dinero a mí. Porque yo soy un tipo que conduzco mal. Una vez ella me dio a mí a manejar el dinero y yo lo chocaba. Entonces yo digo, manejalo tú, hija, que tú tienes una mayor capacidad. Ay, qué bien. De las pocas mujeres que gastan poco. Que gastan poco. Sí. ¿Cómo se llama ella? La señora que duerme conmigo, Aracely Gómez. Aracely Gómez, un abrazo y un saludo. Aracely, hágamele una boya, doña Aracely. Un abrazo, por favor, para la primera dama de Baní. Tú sabes que en alguna ocasión a mi mujer se le perdió la tarjeta de crédito. Ajá. Y el ladrón que le encontró yo se la dejé porque gastaba menos que ella. Pero ya luego ella mejoró un poco. Excelente, excelente. Ella mejoró un poco. Bueno, pues, este programa es tuyo. ¿Verdad? Mira, te diste cuenta, ¿no? Mira, me han hecho sentir como realmente lo pueden. Pero es así. El diseño de este programa es para que todos los animen. Todos los animen. Aunque lleve nuestro nombre, es un programa de todos. Sí. Y lo queremos demostrar siempre. Ahora, como un programa es tuyo, tú tienes que tener tus productos para venderlos. No es posible que estemos vendigando un simple anuncio por ahí, si no tenemos productos que tú puedes lanzar. Vamos a ver, me gustaría. Yo tengo la capacidad de eso. Si yo te entrego un producto, tú convences a la gente de que lo compre. Sí. Soy capaz de vender sal en el desierto. Pero tú eres vanileo, tú vendes de todo. Y hay hielo en Alaska. Muy bien. Vamos a hacerle una introducción a esto en lo que... ¡Eso! Mr. William presenta... Aquí se vende todo. Véndelo como puedas. Bueno. Vamos a ver. Muy bien. Te vas a graduar de vendedor. Bueno. Raimundo Ortiz, vende como pueda. ¡Ay, Cristo! ¡Ay, Cristo! ¡Esta vacinilla! ¡Venga aquí adelante, Raimundo! Bueno. Víjate. ¿Cuánto tiempo que yo no veía esto? Y ahora son platicantes eran de... Convence al público de tu vacinilla. Aquí. La vacinilla. La que permite que usted no tenga que alejarse de su cama. Esa. Esa. Esa que le va a permitir que usted ahí mismo... Sobre todo usted. Que esté a una edad que todo se cae. Que nada más hay que ponerlo. Esta vacinilla le permite a usted seguir durmiendo. Y solamente que... Ponerse de lado. Póngala debajo. Nunca al lado. Porque cuando se levante... ¡Ay! La vacinilla. ¿Cómo es? Esta puede ser 150 pesos con descuento. ¿Cómo? ¿Cómo? La voy a poner en mi cuenta de Twitter. ArrobaVacinilla.com Ahí está. La vacinilla. No pierda la chance. Tiene 5 pesos con ella. Muy bien. Muy bien. Raimundo Ortiz. Hay otro... Ah, bueno. Pero tiene varios usos. Varios usos tiene la vacinilla. Yo tengo un primo que cuando hacían sancocho había quedado solo ahí. No puede ser. Digo, lógico. Es un come sancocho. No. Nada más lo usaba para eso. Raimundo Ortiz. Aquí está. Un chupa. Ay, mi madre. Pablo. Un destapador. Vamos a ver. Compensa a la gente. Ahí está. Usted tiene que utilizarlo. Usted sabe para qué no se hagan locos. Ese muchacho que usted tiene en su casa que come de todo. Y que cuando llega dice, mi hijo, este baño es para el pueblo. Eso. Eso. Que usted sabe que ese muchacho lo tapa con frecuencia. Que cuando llega a visita dice, espérense que está clausurado. Eso le va a dar la oportunidad de que usted tenga ninguna libertad en los baños. Para el hijo suyo que hace deporte. Ay. Que come de todo. Y que está en una edad desenfrenada. Destápelo. Pero destápelo con el. Ay. Ay, mi madre. ¿Y cuánto es? Este. Por el uso que hace y lo efectivo que debe ser 500 pesos. ¿Cómo? 300. 300. Muy bien, Raimundo. Y llegamos ya al tercer producto que va a lanzar Raimundo Ortiz. Y lo va a vender como buen vanilejo y experto. Vendedor que vende hasta hielo en Alaska. Pero venga acá. Míralo ahí. ¿Qué es esto? Estos son unas pantaletas. Unos panties de vieja. Realmente como mi casa no es de este tamaño. No se prende bien. Ay, 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 ay. Esto realmente con el perdón de ella me acuerda a mi mamá. Mi mamá cuando lo cuelga parece una bandera del PRD. Miren. Esto tiene la ventaja de que usted puede salir con el pro también para dormir. Es espacioso. Sí. Sí, sí. Usted se siente con libertad. Ay. Además, cuando está lloviendo te protege. Y cuando tiene que ir al baño rápido, no tiene que ir. Sino que como por parte. Esto es como por departamento. Solamente tiene que sacar una parte. Sabemos a quién le sirve en el país, pero no tenemos que decirlo. Venga acá. Y mueve tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. Esto le va a costar a usted solamente 155 pesos. Si paga en efectivo. Si paga en efectivo. Má que el destapador. Si paga en efectivo. Saludos para mi mamá. Má que el destapador. ¿Cómo es? Vale más que el destapador. Sí, porque esto tiene 500, porque la verdad que el uso de esto es importante. Ajá. Cualquier casa se clausura sin falta de esto. No, no, eso es terrible. Muchachos. Deberían de varios, este, varias bombas de gasolina tener de eso. Sí. Yo tengo un hijo de 18 años, papá, que si ve una de estas le dice papi. Esos muchachos comen de todo, desorganizado. Es interesante. Ay, qué bien. Bueno. Me acordé mucho de mamá. Me están haciendo, me están haciendo una seña, Raimundo. ¿Cuál sería? Que tenemos que irnos a un corte. Ay, no, esto está muy bueno. Sí, está bueno, pero volvemos para acá, porque ahora tenemos un espacio noticioso que está haciendo, no sé, un debut en este programa. Vamos a presentarles ahora, eh, mañana mismo. A apostar bien. Gracias, bienvenidos sean todos ustedes a este, su programa. Ah, mañana mismo. Yo soy su amigo entrañable que, bueno, no puedo prescindir de ustedes. Ustedes son tan importantes para nosotros que aquí está su amigo Johnny Cresta. Y yo, Andrés Trezado, y no se pierdan este contenido de este programa mañana mismo. Un contenido muy especial porque, oiga, han sido tantas las noticias y tantas cosas que tenemos que comentar en este programa porque realmente son tantas buenas noticias, porque mire, la economía está tan bien en este país que estamos en buenas manos y nos sentimos holgados. No tenemos nada que ocultar y todo va en orden. Esta economía está maravillosa. Así es, así es. Y este país está llevando, bueno, el gobierno está llevando al país por el camino que es. Nosotros realmente, bueno, pausa. Sí, claro, claro. No, 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 un momentito, pero tenemos que decir algo. Me siento tan bien de tener a mi compañero al lado, mi compadre. Mi amigo. Hermano. Mi compañero. Oiga, de verdad que es un honor que usted esté aquí con nosotros. Para mí es un honor estar compartiendo con usted. Bueno, lo pasamos muy bien usted y yo aquí con ese público tan importante que sigue nuestros comentarios noticiosos. Así que vamos a hacer una pausa, ¿sí? Vamos a hacer una pausa. Pero ve acá, tú te estás volviendo loco, eh. Por Dios. A ti te estás llevando quien te trajo. Tú diciendo, dije que la economía, dije que está buena. No, pero la verdad es que tú eres un charlatanazo, eh. No, no, un charlatán es usted. ¿A cuál es usted? Yo sé que lo pago. Yo sé que le pago a usted. ¿A mí qué me importa? Vótame, yo no vivo de esta vaina. Vótame. Porque usted tiene que hacer tu trabajo. Porque usted tiene un contrato conmigo. Pero ¿qué trabajo? Yo tengo que estar hablando disparate. Y está soportando todo lo que te viene por ahí. Tú estás volviendo loco. No, es más loco usted. Mire. Ya de vuelta aquí con mi hermano. Mi amigo. Mi compañero inseparable. Claro. Aquí está Johnny Cresta para todos ustedes. Señoras y señores, habíamos comentado que todo marcha muy bien en la economía de este país, pero también esta delincuencia, ya hemos sentido que ha habido una respuesta. Una respuesta. Sí. Una respuesta clara, ¿no? ¿Qué dice mi hermano? No, estoy totalmente de acuerdo. La respuesta también de los militares hacia la delincuencia pues ha reducido bastante en este país. Y realmente ya no tengo miedo de salir a la calle según tus comentarios. Claro que sí. Ya uno puede hasta incluso pasear por una plaza tranquilo y andar por todos los lados. Soya, como siempre lo hacemos usted y yo cada vez que vamos juntos. Sí. Salimos, compartimos, familia, todos juntos siempre porque somos compadres. Claro que sí. Y bueno, déjenme decirle que entonces han habido varios cambios, varios cambios que han afectado a la ciudadanía en el sentido de que ha sido una mejoría. ¿Usted no ha sentido eso, hermano querido? Sí, claro que sí. Realmente me siento más que contento con todos esos cambios y es algo que nos ha llenado a todos de satisfacción, ¿no? Vamos a una breve pausa y enseguida retornamos con su programa mañana mismo. Claro que sí. Pero ve acá, Dios mío, pero tú vas aquí hablando disparate en la cámara, ¿eh? Espere, 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 espere un minuto, espere un minuto. Yo no estoy hablando disparate, yo estoy diciendo las cosas como realmente se están... ¿Qué son realmente? ¿De qué? ¡Pero no va a disparate a usted! ¡Usted está diciendo que usted anda sin delincuencia y el primer delincuente que usted está robando en las tiendas! ¡No, ya usted no lo atracaron! La semana pasada usted me está hablando de que aquí se puede hablar normal, por aquí. Que se puede andar. Vamos a pedir, vamos a pedir, señores. ¡Sinvergüenza! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Tres, dos, uno! Amigos, retornamos. No hay nada mejor que una buena convivencia, por eso yo les recomiendo a ustedes que asista a su psicólogo preferido, el hermano aquí, este... ¡Andrés Estresado! ¡Andrés Estresado! Y este servidor, Jonny Cresta, siempre andamos juntos porque practicamos la... La hermandad, sí. El amor y la resolución Por eso es que en este país la hermandad Se está viendo por todos lados Así es, así es Bueno señoras y señores hasta aquí nuestro espacio Mañana mismo Y nosotros contentísimos de estar con ustedes Y usted mi compadre también Usted sabe que mi aprecio Mi aprecio de un cariño De siempre Estará siempre presente De este servidor hacia usted Vámonos a cenar después Hasta mañana Ya me tengo un charlatanazo Mira yo no vuelvo por este programa Está lo que me está hablando, disparate Me está volviendo loco Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Ahí estaban las informaciones más relevantes A nivel nacional e internacional Mañana mismo Qué show Ya estamos con el show de Carlos Alfredo Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Para mí Cuando yo no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Cada sábado con el mejor contenido La mejor diversión Hola Ivano, vamos a contigo ¿Cómo estás Mr. William? Bueno, antes de pasar a nuestro próximo segmento Quiero agradecer a todas las personas A todos nuestros televidentes Del interior del país Que siempre nos envía mensajes La gente de Puerto Plata, de Santiago A todo el mundo, gracias por su sintonía Y por estar con nosotros cada sábado Bueno, ustedes saben que en un ascensor Pasan muchísimas cosas Desde que te cuentan un chisme ¿Qué le pasó al vecino? ¿Qué le pasó a gente que uno ni siquiera conoce? Vamos a ver qué pasó en este ascensor Entienda la sirena ¡Ey, ey! ¿Usted me quiere robar la cartera? No, caballero, disculpeme Porque me equivoqué, bolsillo Pero es la tercera vez en esta semana Que lo agarraba en ella ¡Ey, caballero, droga! Ahora entiendo por qué nadie quiere tomar el ascensor ¡Qué difícil! Continuamos con el show de Carlos Alfredo Y sobre todo gracias a la gente de La Sirena Multicentro Y sobre todo a La Sirena en general Gracias por su apoyo Y a todos los que han confiado en este show Quiero recordarles a todos los que han comprado sus boletas Lleguen con tiempo al Gran Teatro El Cibao Este miércoles 24 junto a Felipe Polanco Boruga Vamos a estrenar el show de esta temporada Se llama La Risa es una cura Digo que vamos a estrenar porque casi todo es nuevo Casi todo es nuevo Comedias, musicales, entretenimiento sano Para toda la gente que le guste El humor de Felipe Polanco Y las locuras de este servidor Eso es el miércoles que viene Así que compre su boleta con tiempo Que quedan algunas Evite la fila Evite la fila Esa gente de Santiago son chéveres Entran rápido al teatro Y respaldan mucho el humor Así es Así es Tú sigues haciendo humor Te gusta Eso es correcto Porque creciste en un ambiente también de Chercha ¿Sabes qué le pasó eso mismo a Felipe Polanco? Sí Tenían un colmado en la casa En el colmado, sí Y Felipe cuenta muchas anécdotas interesantes Que nacieron desde el colmado Y tú te das cuenta de los talentos que tiene Cuando se te presentan situaciones Que tú las vas viviendo diariamente En lo que tú haces Bueno, pero este muchacho Pero a ti te pasó igual Porque ese repentismo Tú lo viste en la devolución de un dinero En el servir cualquier producto O también en responder a cualquier comentario O muchas veces a tratar de no dejarme timar Por los engaños que llevan cada día Los tigres a los colmados Ah, porque también Pero claro Inclusive Fíjate que las anécdotas Un muchacho Antes A la una de la tarde Cuando era la hora de la comida En el colmado Que no llegaba nadie En el colmado Y un muchacho Cámbiame esa botella Y dame un dulce de lo más grande Entonces tú le decías Vete a mi colmado de aquel frente Que son más grandes los dulces Para tú no poder Abandonarle la comida O el descanso O escuchando tu programa de deporte Venía un muchacho A cambiar una botella A la una de la tarde Y a comprarlo por un dulce Entonces tú le decías Mira, en el colmado de la frente Son más grandes los dulces Búscalo allá Búscalo allá Para tú no tener que movilizarte De dejar el moro Generalmente es un hombre diáfano Raimundo Ortiz ¿No? ¿Verdad que sí? Dice que sí Quiere decir que tú eres transparente Como tú Lo que tú hablas Como tú dices Así tú eres Muchas veces he tenido problemas Porque hay un conducto Que uno debe tener Como una paz ¿Verdad? Una tranquilidad Para poder decir lo que pienses Muchas veces uno lo dice directo Ay, eso es peligroso Eso es muy peligroso Pero tú te atreves a someterte A un detector de mentiras Pero en vivo Ahora Ven a ver Aquí Ven a ver Aquí está El doctor Melo En el detector De mentiras Bueno Di el apellido Di el apellido Machuca A Raimundo Ortiz Vamos a ver Si diste la verdad Perdón Yo me quedaré aquí Como un testigo Levantando un acta Así que Adelante señor juez Lo único que yo le pido Que no salga el ciclo aquí Buenas noches Muy buenas noches Vagamundo Ortiz Raimundo Ah Raimundo Vamos a iniciar un proceso De un detector de mentiras Con preguntas Suaves Medianas Y fuertes Iniciamos Con las suaves Ay Hablas mentiras Con frecuencia No Dice que no Empezamos mal Traimundo Ortiz ¿Te gusta Una mujer Que te gobierne? Eso es aseguro Espérate ¿Cómo así? Claro Porque en una ocasión Dijeron Que se pongan en fila Los hombres Que las mujeres Lo gobiernen Y lo que no Y yo me puse en fila ¿En cuál de las filas? En la que la mujer No lo gobierna Ah, no te gusta Entonces ¿Quién te mandó? Ella misma Dice que es verdad ¿Te crees ser tú Un ejemplo Para el hombre Tacaño? Ay Con mucho orgullo No es tacaño Hay que cambiar el término Ahorrativo Ahorrativo Muy bien Dice que es verdad Vamos a ver Raimundo Vamos Respira profundo Relájate Con las medianas Te veo tenso Te noto igual No te preocupes Te noto tenso Vamos a ver Raimundo Ortiz A ver Ser machista Ay ¿Te ha garantizado Un espacio En los medios De comunicación? No Decir las cosas Como las siento Además Cuando tú sabes Que te comportas Como machista Y los chistes Que regularmente Hacemos son machistas Y déjame en el ficho ¿Por qué no aprovecharse? Ay Dice que sí Que menciona otros nombres No sabes No te hagas Cual vive de eso Raimundo Ortiz Ay Es Ay Humorista Repentista Presentador de televisión O todólogo Todas las anteriores Repentista Repentista Dice que Humor del que Del que se arrepiente Repentista Es positivo Muy bien Arrepentista Raimundo Ortiz Sí Tu compañera Amiga Ay Nicauli Nicauli De la mota Es una tremenda cantante Pues yo me voy Hay que responderlo hoy Pero por supuesto Y ahora Hay programas que son por episodios Hay que responderlo hoy Desde ahora mismo Nicauli es una mujer muy trabajadora Dame la cuenta Como cantante Es excelente el ser humano Se la abrochó Muy bien Vamos a ver Y Delsa Núñez Anda Se te fue O tu la sacas No Realmente Yo cambié de horario Estábamos a las 7 Para ella era más cómodo Yo cambié de horario Porque entendí Que tenía que hacer ese proceso En el proyecto de radio Y para ella No era conveniente Por sus hijos Y Delsa es una excelente madre Se preocupó mucho por sus hijos Entonces no era conveniente Para ella ese horario ¿Qué dijo? Me dice que es una cotorra Pero no sé qué quiere decir ¿Cotorra? Eso está raro Raimundo Ortiz Ay Pero es con amanecía esto ¿Qué? No, esto es ya Esta es la última Ok Me dijeron Me comentaron Que quieres volver con el proyecto Votando el golpe Para conseguir con nosotros Bueno Yo creo que Hay que presentar Las más de 10.000 formas de morirse Esa fue una de ellas La cosa tuya Muchacho A continuación Una De las más de 10.000 formas de morirse En el show de Carlos Más de 10.000 maneras de morirse 6 de junio 2001 Santiago República Dominicana Nérdido Era un chico sano Amaba los videojuegos Era un alma de Dios Hasta que un día Se enamoró de Salti La chica del barrio Quien en el primer piropo Lo rechazó Por las libras de más Que el buen mozo tenía Cosa que hizo que Nérdido Se metiera en un gimnasio Y comenzara a hacer ejercicios Como un loco Para quitarse las libras Que tenía de más El cuerpo humano Tiene un perfecto balance De electrolitos Que en cualquier circunstancia De exceso de ejercicio De mucho ejercicio Puede alterarse O perderse Una persona obesa Puede morir Si no ingiere debidamente Esos electrolitos Les salen los líquidos Que necesita su cuerpo Más aún una persona Que ha sido vaga Toda su vida Que no ha dado un golpe Que no hace ejercicio Y que nunca en su vida Ha hecho ningún esfuerzo físico Nérdido no perdía tiempo Y por tres días corrido Hizo bicicletas Steps Pesas Elípticas Lagardijas sin parar Y no se llevaba De los consejos Que le daban los instructores Y seguía Y seguía Y tanto siguió dándole A los ejercicios Que llegó El momento en que Nérdido se mareó No veía bien Hasta que cayó redondo Y comenzó a caminar Hacia el cielo Los ejercicios físicos En exceso Son muy peligrosos Deben de comenzar Cuando ustedes se inscriben En el gimnasio Deben de comenzar De forma sencilla E ir aumentando Los ejercicios Paulatinamente En frecuencia En peso Y en el tiempo también Ahora Si usted es un loco viejo Y lo que quiere Es rebajar Sin asesoría Lo más probable Es que quede Reventado en el piso Por estar auto Entrenándose Y querer ganarle A un cirujano Haciendo ejercicios Nérdido rebajó Pero la profundidad Hacia su tumba Y en vez de Un personal trainer Consiguió su Personal muerte Caso 7341 Muerte por nerdo Más de 10 mil Maneras de morirse Bravo Señoras y señores Aquí estamos Con Raimundo Ortiz Pasando un momento Súper especial Y nunca antes He hecho aquí En este programa Porque ahora Raimundo Tenemos un reto Más para ti Antes de Explicarte el reto Yo te quiero Presentar A la voz oficial De este programa Por primera vez Que lo presentamos Aquí en cámara Miren señores William Custodio Míralo ahí William William Wow Vaya Mr. Lee Ay tiene la boca Llen de hierro Los voces En off de los programas Siempre son invisibles Siempre Son invisibles Siempre Caramba Este es B Aquí en esto Que vamos a hacer Vamos a hacer Una radionovela Tú tienes el personaje De Plinio Plinio Vamos a ver Tú eres el voiceover Tú eres Rosa Ustedes El chivo Usted el chivo Muy bien Y usted es Anastasio Ok Como es una radionovela Nos vamos al estudio Grabando Grabando Y nos fuimos Aquí estamos En el estudio Radio Cadena Mundial Presenta Un capítulo más De su radionovela El derecho De Lambert En la terraza Rosa prepara Su acostumbrado Té de canela Lo acompaña Con su especialidad Quecillo de ciruela Quecillo de ciruela Rompe los palitos De canela Con sus manos Le echa el azúcar Y mueve la taza Mientras se escuchan Los pajaritos trinar Y de repente Un recio ventarrón Interrumpe su tarde Coronando un nublazón Que rompe Con un rayo Provocando un trueno Que hizo que Rosa Pegara un grito Porque le tenía miedo A los rayos La lluvia cae apresurada Se escuchan los caballos Que pasan por la calle Y de la casa Velozmente Sale Anastasio Apresurado Gritando Rosa Mi amor ¿Qué pasó? Nada mi amor Solo un rayo Se escucha El perro del vecino Ladrar Ah bueno Qué cerca tú Hasta los perros Del lado Se alteraron Y mi corazón Oye Se me va a salir Mi amor Ven y acompáñame A comerme Tequesito de ciruela Que da para los dos En eso suena El timbre de la casa Insistentemente Pelón, pelón, pelón Era a esta hora Y lloviendo Déjame ver quién es Anastasio camina Hacia la puerta La abre Y Compadre Canta un gallo Y el chivo berrea Compadre Entre, venga No se moje Que la lluvia está fuerte Venga Vuelve a cantar El gallo Canta el gallo Canta el gallo Dos veces Comadre Es que este animal Conta cada vez Que yo pronuncio La letra Bueno Estoy bien Tengo que hablar Con él Y yo Coló Compadre Dígame Que se le trae Por aquí El gallo El gallo El chivo Perdón Perdón Vine a decirle Que me vengo A quedar con ustedes Unas guillitas Tres meses Nada más ¿Qué? Ay Dios ¿Y ese perro? No se Del vecino Al parecer Estos animales Están todos Conectados En lo que Anastasio Desesperado Agarró su pistola Y Vamos a tirar los tiros Eso lo mataron Tira, tira Tiro de donde Y así Muerto el gallo Muerto el chivo Muerto el perro Y se acabó la raya Y hasta aquí Un capítulo más De su radionovela El derecho De Lambert Bueno ya lo sabe la gente Una pausa No se mueva Al regreso A la parte final Del show De Carlos Alfredo Hola amigos Este próximo miércoles Estaré con ustedes En humor de película En el palacio del cine De Agoramol Ven a gozar Con los chistes Imitaciones Monólogos Animales Canciones Hasta el merenga Con ópera Este próximo miércoles En humor de película En palacio del cine De Agoramol No te lo pierdas Tu sonrisa Habla por ti Por eso El consultorio odontológico Especializado del doctor Carlos García Fernández Ofrece los servicios Odontológicos Más modernos Y especializados Llámanos Y haz tu primera Cita evaluativa Sin costo alguno Al 809 567 6026 O visítanos A nuestra página web www.drcarlosgarcia.com Continuamos con más Del show De Carlos Alfredo Hoy con la compañía De Raimundo Ortiz Ya estamos de regreso Gracias a los muchachos De la banda Muy bien Muy bien De verdad Que los felicito Y quiero recordarles A ustedes Que este próximo Miércoles 24 En el Gran Teatro De Cibao A las 8 y 30 de la noche La risa Es una cura Un show Novedoso Original Por lo distinto Algo diferente Que hemos hecho Para la asociación De visitadores médicos Del Cibao De la República Dominicana Básicamente Así que Ya lo sabes Un show Divertidísimo Con Felipe Polanco Boruga Y este servidor Más un elenco Maravilloso Que estará con nosotros Y además El mismo día 24 En Agoramor El Cine 1 El Palacio de Cine 1 Estará Juan Carlos Humor de Película Humor de Película Con Juan Carlos Pichardo Jochi Jochi Mi hermano Jochi Jochi también Es interesante Lo que está pasando Con el humor En la República Dominicana Esto de todo Ahora llevándolo A la sala de cine De Agoramor Así es Bueno Raimundo Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Me he sentido como en casa Vivian Charlie Y usted sabe que Estamos en familia Tan querido Que bueno Me alegro muchísimo Nosotros vamos a seguir Apoyando Tus proyectos Donde quiera que estés Gracias Cuenta con nosotros Amén Ahora Tenemos que Que pasar A un momento Muy especial No sé si tú conoces De Julio Iglesias Que vive en el país Hace muchos años ¿No? Sí A él le interesan Las cosas dominicanas Se preocupa Y él se preocupa muchísimo Él vive leyendo Todos los periódicos Todos los días Por internet Y le ha escrito Una canción Le ha dedicado Una canción A un personaje dominicano Que recientemente Estuvo involucrado Con unos cheques En el Perú Entonces vamos a pasar Señoras y señores Con Julio Iglesias Que está En el estudio Un día de diciembre Pal sur Nos fuimos Era pal Perú Pa' donde cogí Le conté yo Al jefe De mi partido Que ese negocio Iba a convenir Me lleva de un brujo Y sus predicciones Que ganar de robo Que ganar de robo Toledo Allí Que la gente envidiosa No suelta uno Si le di Si le di mis cuartos Le hice un favor Conto las empresas Que Leonel Me dio ¿Dónde están los cheques Que yo le di? Que yo le di En Perú Y me dijo el brujo Que las lecciones Eran de Toledo Y de nadie allí La gente envidiosa No suelta uno Si le doy los cuartos Le hago inversión Pa' que esos negocios Que tengo yo ¿Dónde están? Ay, ¿dónde están los cheques Que yo le di? En Perú Me guayó Y no en Haití Me atacan ahora Por esos cheques Que yo le di Cocotó la puerta Con el bocón El brujo De mi campo A donde yo fui Cocotó la puerta Por esos cuartos Que yo perdí Yo me doy Y no en Haití Yo me doy Me doy Mi manilla A donde yo fui Yo me doy Yo me doy Yo me doy Y yo me doy Yo me doy Yo me doy Mucha gente sorprendida Con la aparición sorpresa de Julio Iglesias De nuestros estudios De eso se trata, de eso se trata Y así termina el show de Carlos Alfredo Por esta noche Nos vemos en 6 días y 23 horas El sábado a las 8 Bye bye Sábado a las 8